Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. ¡Hola a todos! Aquí Timor con ustedes y chicos, hoy me topé con uno de estos y me dio nostalgia. ¿Alguno de ustedes conserva un ejemplar de esta moda fugaz? Chicos, ¿alguno conoce estas bolitas? Son muy raras, ¿cierto? Escríbame en los comentarios si alguno de ustedes sabe qué es. ¿Y estas pelototas sí las conocen? No he hecho videos con ellas, pero estoy seguro de que las conocen. Pero el pico de la nostalgia es... Esperen, ya casi lo abro. ¡Oh chicos! ¿De qué creen que se trata este cubo? Les daré tres segundos para escribir en los comentarios. Bueno, no los torturaré. Creo que la mayoría no debe saberlo. Esto antes se llamaba neocubo de imanes de diodimio. Tengo 216 aquí. Tengo verde y dorado. Por cierto, también recordé otra cosa cuando limpiaba mi estudio. ¡Tengo muchísimos! Hace algunos meses atrás los compré para hacer un neocubo gigante de una gran cantidad de estos pequeños neocubos. Luego los neocubos pasaron de moda. Yo también los olvidé, pero vamos a revivirlos. ¡Wow! Después de cinco años estoy abriendo estos neocubos. ¿Quién lo diría? ¡Cuántos hay! ¡No puedo esperar a sacarlos! Vean qué colores tengo aquí. Como ven tenemos muchos colores y ¡guau! ¡Qué divertidos son! Aquí están casi todos los colores que estaban a la venta en el 2016. Quizás ahora hay más, estoy seguro. Pero igual amo mi colección. ¿Y qué les parece? Por cierto, ¿quién recuerda a los neocubos? Para no contar los comentarios déjenme un like y contaremos rápidamente cuántos somos. También recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y presionar la campanita para recibir mis notificaciones. También me pregunto cómo reaccionarán los neocubos a los antiestrés. Bueno, vamos a romper un neocubo. Por ejemplo, el verde. ¡Qué satisfacción! ¡Es todo un ASMR! Ahora quiero mostrarles cómo armarlo de nuevo. Es complicado, por cierto. Cuando tienes un montón de pelotitas magnéticas como estas, las tomas y comienzas a hacer una cadena. Se atraen muy pero muy bien. Hacemos una cadena larga y unimos las orillas. Ahora dejemos que nuestra cadena se pegue para que haya dos filas de bolas de neocubo. Si en algún lugar no se pudo, no pasa nada. Lo corregimos. Ahora unimos de nuevo la cadena de doble fila y de nuevo dejamos que se pegue. Como resultado tenemos una cadena cuadrada y dos filas en altura y en anchura. Ahora un truco. Lo separamos suavemente con una tarjeta y lo aplanamos con el dedo. Bastante bien, ¿no? Si no sale bien, no pasa nada. Lo cortamos y lo aplanamos de nuevo. Ahora tenemos una cadena de cuatro filas y lo más importante. Tenemos que contar 18 bolas por fila. Cortarlas de la cadena y dividirlas por la mitad. De nuevo regresamos a la cadena de dos filas. Luego simplemente unimos nuestras dos filas con una de cuatro y ya tenemos casi un neocubo. El asunto es que si el neocubo es de seis por seis filas de bolas, juntas son 216. Las tomamos con cuidado. Con ayuda de una tarjeta juntaremos estos seis por seis y añadimos más y más hasta que se acaben. ¡Tadam! ¡Vean mi neocubo! Ahora vean. ¿Quién recuerda a este gigante? Hice algunos videos con él. Chicos, este es un imán de neodimio de 50 kilos. Voy a magnetizar el neocubo con él. Aquí está nuestro amigo verde. Ahora colocamos con cuidado nuestro imán gigante de neodimio. ¡Ah, se mueve! ¡Wow! Las pelotas del neocubo son como monstruos, como aliens pegándose a un magneto. ¡Qué divertido! Ahora quiero divertirme un poco más. Voy a colocar todos mis neocubos en fila. ¡Así! ¡Genial! ¡Qué sonido tan maravilloso! Al final no ocurrió nada. Lo hacemos de nuevo. En fin, tengo estas filas de tres neocubos cada una. Ahora les mostraré lo que quiero hacer. Lo hacemos de nuevo. Hice dos bases a propósito, ya que quiero rellenar el centro con piezas. En primer lugar no sé qué color colocar. Y en segundo lugar me temo que no podré pegar estas láminas gruesas a la primera. Y hacerlo de nuevo tardará mucho. Los neocubos pueden derrumbarse, sí, así que los voy a ir juntando poco a poco. Al final salieron dos filas. Me arriesgué a colocar una tercera. ¡Que no se caiga, que no se caiga! ¡Hurra! ¡Lo logramos! ¡Vean chicos! Este neocubo gigante de 3x3 tiene 27 neocubos. ¡Esos son casi 6 mil bolitas! ¡Qué genial! Bueno, para el clickbait digamos que tenemos 10 mil. Se preguntarán por qué y para qué hice esto. ¿Alguien recuerda a este gigante? Pues estuvo dos años esperando este momento. Ahora quiero que este monstruo se trague a mi neocubo gigante. ¡Oh, oh! ¡Eso estará fuerte! Espero que no haya chispas como la última vez. Por motivos de seguridad no me acercaré bajo ninguna circunstancia. Me pararé lejos y le daré un empujón con un palito. ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya siento cómo se mueve el imán! ¡Wow! ¡Eso fue rapidísimo! ¡Qué cool se ve en cámara lenta! ¡Eso estuvo genial! ¡Todo iba normal y en un segundo todo se derrumbó! Este experimento estuvo genial chicos. Fue un poco nostálgico recordar estos videos del pasado. Si quieren ver más videos como este ya saben lo que tienen que hacer. En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón de honor con este video. Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!